Música Debo hacer frente a unos pagos inesperados y necesito dinero. Mis socios ingleses me reclaman... Ricardo, no hablemos de dinero, por favor. No le insistiría tanto si no lo necesitase ahora. No voy a arriesgar mi dinero en este asunto. Mire, si por su culpa salgo mal parado, lo va a pagar muy caro. Voy a testificar en tu favor. Si te involucras, mi mujer se enseñará contigo. Pues no le tengo ningún miedo. Pues deberías. Estoy muy orgullosa de que te hayas atrevido a denunciar. ¿No sientes nada por Miguel? No, Miguel no es la persona con la que yo me comprometí. Desde que es encargado y la mano derecha de don Ricardo, es que no tiene nada que ver. Y sé que debía haberlo rechazado. Pero tenía miedo. Escúchame con atención porque solo te lo voy a decir una vez. No vuelvas a acercarte a Petra para nada que no sea el trabajo. Ni se te ocurra ponerle un dedo encima porque te aseguro que aunque sea lo último que haga en esta vida, te arranco la cabeza. Me alegra tanto de que estés aquí. Es muy buena señal que hagas, venido. Y se alegraría tanto que volvieras a ser la de antes. Venga, sonreír. Disfrutad de este día. Mañana ya hablaremos. Nadie me ha preguntado por ti. Ni siquiera Rosalía. Se han olvidado muy rápido de ti. Aquí la única que escupe veneno cuando habla es usted, señorita. Se ha vuelto una arpía. Mercedes, ¿cómo te atreves? Quedas despedida. No, señorita. Usted no me va a despedir. Porque yo no le voy a dar ese gusto a la que debo y soy yo. Dentro de 45 minutos te esperan el ambiguo, la mujer con la que te vi el otro día. A ella debo entregarle los documentos y que nadie se percate. Mucho menos el alemán. ¿Recuerdas cómo era esa mujer? Sí, perfectamente. No, no te fíes de tus recuerdos. Descríbemela. Tan alta como yo, pero con el pelo oscuro. Viste de manera elegante, pero discreta. Siempre lleva un pañuelo anudado al cuello. Y si aparece en escena el alemán, tienes que abortar la operación. Yo llevaré ventaja. No se espera que sea yo quien haga la entrega. Blanca, Rodolfo, yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Me estás plantando y me dices que no me lo puedes contar. Te suplico que no me lo pongas más difícil. Difícil me lo estás poniendo tú a mí, Francisca. Dame una razón, porque esto no tiene ningún sentido. Dame una razón. Que ya no te amo. Este cheque tiene muchos ceros. Quiero que hagáis uso de él para pagar la deuda de tu padre. ¿Por qué, Salvador? ¿Por qué haces esto? Porque te quiero. Hubo un tiempo en que lo quité, pero lo he recordado. Sé que durante un tiempo también te quise, pero lo pasado, pasado está. Yo no soy un judas. No hace falta que te justifiques. Y no olvides devolverme el dinero que te llevaste. Y insisto en que yo no te haya... Calla. Y vete. Cuando no pueda encontrarte. Doña Dolores, Marina. Cristóbal está vivo. ¿Mi hijo vivo? ¿Quién lo hizo? Él mismo ha mandado un telegrama. Viene para Madrid. ¿Qué Cristóbal está vivo? ¿Dónde está? Quería buscarle. Buenos días. ¿Qué tal te encuentras hoy? Bien. Para estar bien no traes muy buena cara. Es que sigo un poco mareada. ¿No has descansado lo suficiente? No, al contrario, he dormido además. Pero cuando me he despertado creía que estaba en casa de mis hermanas. Pero ya no lo estás, hija. Lo sé, pero lo último que recuerdo es que estaba en la capilla cuando nos dieron la noticia de que Cristóbal seguía vivo. Y espero que no sea un sueño. Bueno, gracias al cielo no es un sueño, es una maravillosa realidad. Y cuando me he despertado estaba en esta casa y en una habitación que no es la mía y supongo que por eso estoy un poco desorientada. Te desmayaste y te trajimos aquí. Y el médico te dijo que lo único que necesitabas era descansar. Y eso es lo que he hecho, dejarte descansar. Sí. La noche de bodas soñada por cualquier hombre. Ver dormir a su mujer. Lo siento, Rodolfo, pero fue un día bastante, bastante intenso. No esperaba que nuestra boda te turbara tanto, porque espero que eso fuera lo más importante que te ocurrió el día de ayer. Claro, pero se sumó todo, la boda, la tardanza de Diana. Que llegó poco después. Bueno, y también la noticia de que Cristóbal seguía vivo. Sí, ayer fue un día muy... muy bonito, pero muy complicado para todos. Y esperemos que a partir de ahora las cosas vengan más sencillas y más claras. Me tengo que ir al banco. Volveré a la hora de comer. Adiós, hijo. A todos nos ha conmovido la noticia de que Cristóbal estaba vivo, pero no es un poco extraño que te afectase a ti más que a su propia mujer, incluso más que a mí, que soy su madre. Fueron muchas emociones juntas y la noticia de Cristóbal fue la gota que colmó el vaso. No pude aguantar más. Sí, entiendo que se pueda llorar de dicha, como lo hicimos Marina y yo, pero desmayarse es más propio de una mala noticia. Que Cristóbal siga vivo es una buena noticia, ¿no? Ya. Incluso cuando está casado con otra mujer y tú recién casada con su hermano. No te hagas la tonta conmigo, Blanca, y no pretendas que yo lo sea. Las dos sabemos perfectamente qué hay detrás de ese desmayo. Mi hijo Rodolfo también lo sabe, pero claro, es un caballero y tiene que callar, pero yo no. Le aseguro que está totalmente equivocada. Sabes perfectamente que no es así y a partir de ahora tendrás que comportarte como si jamás hubiese existido nada entre Cristóbal y tú. Si hubo algo en el pasado, como usted insinúa, pertenece al pasado. Sí, espero que ahí se quede. Ahora ambos estáis casados. Pero Cristóbal con Marina y tú con mi hijo Rodolfo. No lo sé. Cristóbal regresa hoy y vendrá a vivir con Marina aquí a esta casa. Igual que Rodolfo y tú. Todos bajo el mismo techo y eso me preocupa. No tiene por qué preocuparse, de verdad. Eso espero, Blanca. Porque como vuelvas a ser motivo de discordia o desventura entre mis hijos, acabaré contigo. Ay, cuánto me alegro. No de que le haya dado un patatú, sino de que no sea nada grave. No te preocupes más por Blanca. Se habrá levantado hoy feliz en la maravillosa casa de los Loiborri. Ojalá sea así. ¿Y tú cómo estás? Bien, mejor. Sí, recuperando el apetito poco a poco. Y contenta de que estés de vuelta. Todas lo estamos, porque esta casa sin ti no era lo mismo. Muchas gracias, señoritas. Pero les aseguro que la encantada de volver a casa soy yo. ¿Tan mal te trataba nuestro tío? No, no. El problema no es su tío. Elisa. ¿Cómo está? No, ya está, está bien. Pero su tío, vamos, el de ustedes. El que ahora es su padre. ¿Qué enredo? La que te enredas eres tú, Merceditas. Bueno, pues eso, que don Ricardo la tiene muy consentida. Le deja hacer lo que le da la gana. Y ya no es la niña inocente y un poco consentida que ustedes recuerdan. Ahora se ha vuelto una tirana caprichosa y muy difícil de contentar. Pero al menos es feliz. Bueno, lo parece. Pero así nadie puede ser feliz. Siento mucho no haberla convencido para que vuelva a casa. No es tu culpa, Merceditas. Y además, tarde o temprano, Elisa se va a dar cuenta de cómo son las cosas y va a volver. Dios la oiga, señorita Adela. Y ojalá me equivoque, pero creo que es muy difícil, porque ella cada vez está peor. Buenos días. Y buenas noticias. Acabo de pagarle al banco la deuda de la hipoteca. La casa es nuestra. Para siempre. Esto sí que son buenas noticias. Ya era hora de algo así, por Dios. Madre mía, qué bien huele esto. Le voy a preparar otro café, señorita, para que desayune como Dios manda. Gracias, Merceditas. Habrá que llamar a Salvador para darle las gracias. Ya he hablado con él. Ahora lo que me asusta es pensar de dónde habrá sacado el dinero. No es momento de desconfiar de Salvador. Lo importante es que ha recuperado la memoria y vuelva a ser nuestro aliado. Como antes. Es una buena prueba de ello. Para que siga ayudándonos, es fundamental mantener en secreto que Salvador ha recuperado la memoria. Si el tío se entera, le echará. Y adiós a nuestra ventaja. ¿Cómo justificaremos el dinero de la casa? Diremos que nos lo ha dado la tía Dolfina. Ya he hablado con ella y nos va a cubrir. ¿Qué pasa, Merceditas? Es que hay un guardia en la puerta que pregunta por usted, señorita Adela. Pero si todavía no ha llegado el juicio de lo de padre. No, no tiene nada que ver con eso. No os preocupéis. Entonces, ¿a qué vienen? A tomarme declaración por lo sucedido en la villa de París. ¿Y por qué te van a preguntar a ti por eso? Bueno, porque yo soy amiga de don Germán y de doña Carolina. ¿Todas lo somos? Ya, pero el niño proviene del hospicio con el que yo colaboro. ¿Será por eso? La verdad es que me ha costado bastante porque no estoy acostumbrado a hacer algo así. Pero ya me he deshecho del cuerpo de un serio. No, no, no. Lo he llevado a... Pero no me cuentes los detalles. No quiero saberlos, no me los cuentes ni a mí ni a nadie. Disculpe, pero solo sepa que todo ha ido bien. Me agrada que vayas cogiendo mano en este tipo de trabajos. Pero quiero que sepas que lo más importante es el silencio. No quiero oír hablar de Basilio. Nunca más. No me oirá. Bien, ahí cuando hagas otra vez este tipo de trabajo no vengas a contarme si salió bien o mal. ¿Y cómo sabrás si ha salido mal? ¿Te has visto cómo ha acabado Basilio? Padre. Isa, cuando estoy reunido no me gusta que me interrumpas así, sin llamar a la puerta. Sí, era solo Miguel. ¿Y qué? Sea quien sea. ¿Qué quieres? Ha llamado a la tía Dolfina. ¿A la tía Dolfina? Diana dijo que fue ella quien había pagado la hipoteca de la casa. Pero yo no me fío. Si ya se lo conté y usted quedó en llamarlo. Ah, pero ahora estoy muy ocupado. ¿Y cuándo podrá llamarlo? Que no le llamas tú. Bastantes problemas tengo como para preocuparme de tonterías. Padre, no son tonterías. ¿No se da cuenta de que era mi única oportunidad para quedarme con la casa de mis hermanos? Pero ya tienes una casa y seguramente Diana dice la verdad que Nessie va a dejar el dinero si no. Adelante. Teresa, por favor. Cierra la puerta, Miguel. He venido en cuanto me dieron el recado. ¿Qué es tan importante? Hay que encontrar la manera de pagar la deuda con los ingleses. Ya hay que encontrarla ya. ¿Y qué pasa si no se les paga? No, eso ni se plantea. Son gente muy peligrosa. Si no arreglamos esto, puede hacérmelo pagar con la vida. Así que hay que pensar en algo. Tenemos que encontrar una solución. No se preocupe que no pensaré en otra cosa. Sí, cuente conmigo. ¿Y Basilio? Puede sernos de gran ayuda. Bueno, era el responsable del último envío de opio y dada su negligencia. He tenido que despedirlo. ¿Despedirlo? Bueno, el caso es que ya no le verás nunca más por aquí. Nunca más. Me ha quedado bien claro. Igual que me ha quedado bien claro que más nos vale no fallarle. ¿No es así, Miguel? Los ineptos, cuanto más lejos, mejor. Miguel ocupará el puesto de Basilio. Miguel, te deseo suerte. La vas a necesitar. Todos la vamos a necesitar. Si queremos resolver este problema con los ingleses. Que Salvador haya recuperado la memoria. Me ha hecho plantearme lo rápido que puede cambiar todo. ¿A qué te refieres? Bueno, hace unos meses, antes del accidente, no me imaginaba la vida sin él. Y ahora es Alonso quien ocupa ese lugar. Bueno, en estos meses han pasado muchas cosas. Nada comparado con lo tuyo. ¿Con el mío? Llevabas meses ilusionada con Gabriel. Y de repente nos anuncias que te vas a casar con don Luis. Bueno, conozco hace mucho tiempo a Luis y siempre ha estado ahí. Así que... Y nunca te ha traído lo más mínimo. Bueno, eso pensaba yo. Pero compartimos muchas cosas y siempre ha sido muy bueno conmigo. Así que he aprendido a verle con otros ojos. Blanca, ¡qué sorpresa! ¿Y qué haces aquí? No es que no me alegre, pero como es tu primer día de casada... Mira, he pagado la hipoteca. La casa es nuestra. Me alegro mucho. Sí. Aunque este ya no es mi hogar. En realidad no creo que nunca vaya a tener un hogar de verdad. Así que... ¿Por qué dices eso? La casa de los Loigori es como una cárcel. Solo llevo un día casada y ya veo cómo va a ser el resto de mi vida. ¿Pero qué ha pasado? El día de la boda doña Dolores me cogió antes de llegar al altar y me advirtió que me iba a hacer pagar por todo el daño que le hemos hecho. ¿Y aún así te casaste? Lo hizo por Rodolfo. Esta mañana él estaba tan frío y doña Dolores tan despectiva. ¿Cómo he podido cometer este error? De verdad es que no lo entiendo. Seguro que todo mejora con el tiempo, Blanca. Ya lo verás. Y además piensa que hoy va a venir Cristóbal. ¿Eso no te alegra un poco? No, eso es mucho peor. ¿Por qué? Pues porque él estará tan cerca y al mismo tiempo tan... lejos. Recordándome la vida que podría haber tenido junto a él y lo desgraciada que soy ahora. Y así día tras día hasta que la desesperación me consuma y entonces ya no sienta nada. Ojalá se hubiese muerto. Ay, Blanca, por Dios, no digas eso. Eso no lo piensas de verdad, Blanca. No, claro que no lo pienso. Sí creía que me moría cuando pensaba que estaba muerto. Y eso me cegó y acabé aceptando un matrimonio en el que no creía. Y ahora su vuelta, pues me he dado cuenta del error que he cometido. Pero ahora ya es demasiado tarde. Voy a ser una desgraciada el resto de mi vida. Soy yo quien tendría que estar muerta, Noel, de verdad. Sí, soy yo quien tendría que estar muerta. Tranquila. Doña Adela, comisario Rangel. Mucho gusto. No tuve el placer de conocerla en su momento, pero sí a sus hermanas. Lo sé. Fue usted el encargado de investigar el sabotaje en tejido silva, ¿verdad? Así fue. Supongo que sabe por qué estoy aquí. Por el asunto del niño de don Germán y doña Carolina. Los dueños de la vía de París, así es. Pero no solo están acusados de la compra ilegal de ese niño. ¿Y de qué más se les acusa? De asesinato. ¿Nos sentamos? Por favor. Señora, por favor, tranquilícese. ¿Cómo voy a estar tranquila aquí dentro si soy inocente? Pues si es usted inocente, no dude que la liberaremos en breve. Pero ahora debe contestarme algunas cuantas preguntas. Lo que haga falta. Para que ese desgraciado pague por lo que ha hecho. Y yo pueda reunirme con mi hijo. ¿Su hijo? No es lo que yo tengo entendido. Aunque no lo haya parido. Yo era quien lo criaba. ¿Y quería ese niño como si realmente fuera suyo? Doña Carolina no quería ese niño. ¿Y por qué pagó por un niño al que no quería? Pues para engañar a su marido y hacerle creer que habían tenido un hijo. ¿Entonces don Germán no sabía nada de la compra de ese bebé? No, en absoluto. ¿Y por qué haría algo así doña Carolina? Para retener a su marido a su lado. ¿Ya estaba casada con él? Pero la relación no iba bien. Doña Carolina es una mujer muy celosa y creía que su marido tenía aventuras con otras mujeres. ¿En algún momento fue usted objeto de esos celos? Sí. Pero supongo que doña Carolina tendría celos de otras muchas mujeres. Esas mujeres no están aquí. Así que dígame, en su caso, ¿tenían fundamento los celos de doña Carolina? ¿Qué está usted insinuando? Seré más claro. ¿Tú guste una aventura con don Germán? ¿Germán una aventura? Ya le digo yo que no. No, no, no. Se lo digo yo que soy su hermana y le conozco muy bien. No, eso es imposible. ¿Verdad, cariño? Sí, sí, sí. Así es. Palomita. ¿Ya que se veían entonces las sospechas de doña Carolina? A saber. A mí Carolina nunca me cayó muy bien. Antonio, el comisario no te ha preguntado eso. Siempre me ha parecido una desquiciada de aquí, ya me entienden. Antonio, por Dios. Veía fantasmas donde no lo sabía. ¿Y qué opinan de la relación de don Germán y doña Carolina? ¿Iba bien? No. Da gusto verles de acuerdo en algo. Mire, mi cuñada es una mujer muy nerviosa. Siempre está sacando las cosas de quicio, de mal humor. Y eso a mi hermano le traía fatal. Que Germán viene mucho por aquí. Pues a charlar un rato y a desahogarse. Somos familia. Y puedo asegurarle que no es feliz con ella. Y siguiendo con lo que insinuaba. ¿Ustedes creen que doña Carolina podría haberse vuelto loca? A ver. Un poco mal de la cabeza sí que está, pero tanto como loca... Pues yo creo que sí. ¿Tanto como para matar a otra mujer? Ah, no. No, tanto yo no me atrevo a decir. No. Bien. Pasemos a otro tema. ¿Saben ustedes si fue idea de don Germán la compra del niño? Por supuesto que yo no compré al niño. No sabía nada de esta historia hasta hace unos días. Entonces, ¿ha sido cosa de su mujer? Sí. ¿Y por qué habría hecho algo así? Para retenerme a su lado. Nuestro matrimonio estaba roto. Por eso fingió el embarazo. Y esa mentira le llevó a comprar al niño. Y una mentira tras otra... ¿Cómo es posible que un marido no se dé cuenta de que su mujer no está embarazada? ¿No vio a su mujer sin ropa durante todos esos meses? Eso demuestra hasta qué punto nuestro matrimonio iba mal. Y ya que su matrimonio iba tan mal, ¿se veía usted con otras mujeres? No. Así que ni sabía lo del niño, ni mucho menos mató a Marianela. Así es. ¿Se da cuenta de que su mujer dice totalmente lo contrario? Mi mujer miente. Mi mujer siempre miente. ¿Quién miente y quién dice la verdad tendré que averiguarlo yo? Y el culpable irá a la cárcel. O si se prueba que asesinó a Marianela, será ejecutado en el Arrotevil. Ya está en España y mañana mismo estará en Madrid. ¿Quién es esa Emma Oldman para que te emocione tanto su visita? Verás. Esto lo ha escrito a ella. No, 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 guárdalo. Guárdalo en el bolso. Es una sufragista rusa, aunque casi siempre ha vivido en Estados Unidos. Lleva toda su vida luchando por los derechos de la mujer. Con libros, dando conferencias o en protestas. Es la voz más alta y clara de nuestro movimiento. Están entrando muchas ganas de escucharla. Mi idea no era solo escucharla, sino poder hablar con ella, pero va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no encontramos ningún sitio seguro para reunirnos. ¿Un sitio seguro? Emma Oldman, además es anarquista. La policía la sigue siempre y la vigila. Y aún así, acaba casi siempre detenida. ¿Igual que tú? No, muchísimo más que yo. Es una pena que vaya a estar tan cerca y que no podamos conocerla. Ya. Mira, llevo toda la semana buscando un sitio discreto y respetable para poder reunirnos, aunque sea pequeño, pero no hay forma. ¿Y por qué no lo hacemos aquí? En tu casa. Aunque la policía la siga, no van a montar un número en uno de los barrios más respetables de Madrid. Tú no conoces a la policía. ¿Y cómo es con estos temas de... del sufragismo y del anarquismo? No quiero ponerte en peligro. Estoy harta de que siempre seas tú la que se arriesga por mí. Yo quiero hacer algo. Así que vamos a organizar la reunión en casa. ¿Cómo vas a explicar que de repente se llene de sufragistas? Pues diremos que es... una reunión de señoritas que se presentan al examen de maestras. No sé. ¿Qué lugar hay menos sospechoso en Madrid? ¿Quién va a pensar que una de estas reuniones está sucediendo en esta casa? Te comería besos. Ahora mismo. Bueno, eso lo dejamos para después. ¿Y qué les vas a decir a tus hermanas? A ellas no les puedes engañar. Blanca es la que más pegas pondría, pero no está en casa. Y creo que mis otras hermanas lo van a entender. ¿Qué se supone que tenemos que entender? Diana. ¿Tú sabes quién es Emma Goldman? La sufragista esa que quiso matar al presidente de los Estados Unidos. No, no, no. Eso fue una mentira para desacreditarla. Tuvieron que soltarla enseguida. Bueno, tranquila. Si a mí me gustan las ideas de esa mujer. Pues va a venir a Madrid. Y queríamos organizar una reunión con ella. Muy bien. Quería pediros permiso para organizarla aquí, en casa. Lo hablaba con doña Marina allí en el hospital de campaña, lo mucho que me aburrían los paseos y los bailes a los que iba contigo. Ah, pues muchas gracias por lo que me toca. Sofía, si te eras lo único bueno de aquellos momentos, por eso ibas en rechistar. Bueno, lo has arreglado un poco. Aunque eso de sin rechistar, mira que eres quejica, ¿eh? ¿Y ahora lo soy? Pues la verdad es que no. Pues porque estoy encantado, Sofía, de ver las casas, la gente pasar, los jardines, incluso esta tapia. Que es bastante fea. A mí me parece un milagro. Porque yo antes todo esto lo daba por sentado, me parecía normal. Pero que es excepcional. Como estar paseando del brazo de una joven tan guapa como tú, ¿eh? Ahora lo has arreglado del todo. Ay, Marruecos. Debido de ser terrible. Lo fue. Nunca me cuentas nada de eso. Supongo que es porque te ha afectado, pero... Ya sabes que conmigo te puedes desahogar. No es necesario, Sofía. Con tu compañía me basta. Ya, pero es que para mí sí es necesario. ¿Por qué? Porque me preocupo por ti. No sé, desde que has venido de la guerra, a veces te quedas mirando un punto fijo. Como si no estuvieras aquí. Oyes el traslundo en coche y... Y te hagas un brinco. Carlos, noto que no estás bien. Se me pasará. Bueno, y por otro lado también te noto cambiado y diferente. Pero no siempre para amar. Y quiero saber qué es lo que te ha hecho convertirte en esta persona. La persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Pues no sé, Sofía. Pues supongo que es difícil de explicar. Que habría que estar allí en el lugar para vivirlo y entenderlo. Pero eso no se lo deseo ni a ti ni a nadie. Ay, ¿tan duro fue? Claro. Ver morir a gente todos los días y pensar que en cualquier momento te puede tocar a ti. Escuchar los gritos de los heridos por las noches. Pero bueno, el resto del tiempo es bastante aburrido, ¿eh? Porque tienes que estar haciendo guardias de un lado para otro, limpiando las tiendas, lavando la ropa. ¿Lavar la ropa? Claro, Sofía. Los oficiales tienen criados, pero la tropa no. Ya. No, si todo esto es muy interesante. Pero yo quiero saber cómo te sentiste tú ante todo ello. Pues mira, te apañas y tiras para adelante porque es lo que hay. Sofía, no, por favor, ya basta. No preguntes más. Muy bien. Bueno, siento haberte hablado así, Sofía. Pues no haberlo hecho. ¿Ves cómo estás diferente? ¿Sabes qué es lo que me pregunto yo? ¿Cómo acabará lo de don Germán y doña Carolina? ¿Por qué te acuerdas que los detuvieron delante nuestro? Claro. Pues por lo que estudiaron en Derecho, la policía no lo va a tener nada fácil, porque los cónyuges se suelen proteger entre ellos. Germán mató a esa mujer. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque en cuanto apareció Marianela para chantajearme, él dijo que no iba a dejar que esa mujer se llevase nuestro dinero. Que él se encargaría de solucionarlo. Disculpe, ¿ha dicho usted que Marianela apareció para chantajearla a usted? ¿Quiere eso decir que don Germán no tenía nada que ver con la compra del niño? No, eso también fue cosa suya. Él compró al niño. ¿Y para qué comprarlo, pudiendo tener uno propio? ¿Uno propio? ¿Y cómo, sí? ¿Acaso no lo intentaban? Sí, sí, claro que lo intentábamos, no es eso. Es que no podíamos. Y eso estaba acabando con nuestro matrimonio. Por eso Germán se decidió a comprar al niño. ¿Y por qué comprarlo, pudiendo adoptarlo legalmente? Eso se lo digo yo. Perdona, Antonia, pero el comisario me lo había preguntado a mí. Carolina fingió su embarazo para mantener a mi hermano a su lado. Y claro, cuando se cumplió la fecha no le quedó más remedio que comprar al niño. Sí. Sí, yo también creo que fue así. Si hubiese adoptado al niño se habría descubierto toda la farsa. Claro. Y mi hermano lo hubiera mandado a freír churros, que es lo que se merece. Bueno, eso y la cárcel. Eso tendré que decidirlo yo. Por la justicia. ¿Saben si hay algo que apoye sus oposiciones? Bueno, sí. Durante la epidemia de viruela, yo vi a Carolina haciendo cola para vacunarse en la casa de socorro. Cuando a las embarazadas se les tenía prohibido hacerlo. Es imposible. ¿El que es imposible? Antonia viene de la casa de socorro y le parece haberte visto allí. Pues sí que es imposible. Estaba en casa echando una siesta. ¿Lo ves? Además, en mi estado jamás se me ocurriría ir a un sitio tan abarrotado. ¿Y cómo sabes que estaba tan abarrotado? Antonia. Lo supongo. En el periódico recomiendan vacunarse. Y la gente no habla de otra cosa. Antonia, deberías pedir disculpas. ¿No te parece? ¿Será que mis sentidos me han engañado? Así que ya me dirá usted, o mi hermano fingía muy bien incluso con su hermana, que le conozco muy bien, o no sabía nada del asunto. Desde luego. Y le puedo asegurar que Germán siempre ha confiado mucho en mí. ¿Y cree que les habría contado ese secreto? Claro que me lo habría contado. Don Germán y yo tenemos mucha confianza. Si hubiese comprado a ese niño me lo habría dicho. O al menos me hubiese pedido mi opinión antes de hacerlo. ¿Sabe cómo resolvió el asunto del parto, doña Carolina? Cuando se acercaba la fecha se fue al pueblo. ¿Y su marido no la acompañó? No, a él le pidió que se quedase en Madrid atendiendo la tienda. Ya me dirá usted por qué se iba a quedar don Germán si estuviese implicado en mi fraude. Tiene lógica. Cuando Carolina volvió ya traía al niño. ¿Y eso no les extrañó en su día? ¿Quién iba a pensar que doña Carolina podría hacer algo así? Todo parece indicar que don Germán no sabía nada de la compra de ese niño. Y que todo fue cosa de su mujer. Pero, ¿qué me dice del asesinato de la auténtica madre, de Marianela? ¿Cree que don Germán sería capaz de hacer algo así? Yo no he hecho nada. Ha sido mi mujer quien ha tramado todo esto. ¿Cree que también asesinó a Marianela? Sinceramente no lo sé. Ni siquiera tengo pruebas de que fuera ella. A ver, usted ha dicho que me cree inocente de lo del niño. Sí. ¿Entonces me va a soltar? No. Aún queda por aclarar el asesinato de Marianela. ¿Dónde estaba usted la noche que la mataron? Nuestro plan con el opi ha funcionado mejor de lo que yo esperaba. Nuestro plan sí fue cosa tuya. Don Ricardo está preocupado con cómo pagar a los ingleses. Incluso teme por su seguridad. Bueno, es lo que querías, ¿no? Y Basilio ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Creo que don Ricardo lo ha matado. ¿Qué? Sabes que no era santo de mi devoción, pero no era justo que acabase así. Lo siento por él y más lo siento por tomar parte de todo esto. Tranquilo, Salvador. Tú no tienes ninguna culpa. El único culpable aquí es don Ricardo. Y Miguel ha tomado el puesto de Basilio. ¿Miguel? Sí. Ese sinvergüenza. Aunque tengo que reconocer que no me sorprende. ¿Ha pasado algo con Miguel? No, nada. ¿Cómo que no? Me ha dicho que esta mañana habéis estado a punto de llegar a las manos. ¿Sigues celoso por Petra? No. Mejor. Porque ahora Miguel es la mano derecha de don Ricardo. Y con tanta presión es capaz de explotar en cualquier momento. Descuidame. Me mantendré alejado de él. Y lo de Petra está olvidado. Buenos días. Buenos días, señor Montaner. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Petra. ¿Cómo que he olvidado, Bernardo? Ya lo sé. Si te juro que yo lo intento, pero no sé cómo hacerlo. Petra me gusta muchísimo. Y yo creo que también le gusto. Un poco, al menos. Por cómo te ha mirado, yo diría que sí. Sí, ¿tú crees? Pero está Miguel y sé que ha estado con él. Aunque ella dice que fue por protegerme porque Miguel la amenazó con contar lo nuestro. ¿Qué ha dicho? Es imaginármela con otro y me vuelvo loco. Y entonces no quiero saber nada de ella, pero al mismo tiempo no me la puedo quitar de la cabeza y... En fin, ya sé que me explico fatal y no me entenderás. Te entiendo mejor de lo que imaginas. ¿Y qué puedo hacer? No lo sé. Pero si encuentras la respuesta... Me la cuentas. Adelante. Le he traído un té en té en pie, señorita. Hoy comeremos tarde. Doña Rosalía, quería pedirle un favor. Dígame. He organizado una reunión con unas amigas. Me preguntaba si nos podía preparar algo. Claro. ¿Quiere usted que les prepare una merienda dentro de las posibilidades actuales de la casa? Claro. No, con un té bastará. Ah, muy bien. ¿Y para cuántas amigas será? ¿Dos, tres, cuatro? Veinte. ¿Y de dónde ha sacado a tantas amigas de repente? Rosalía, a usted no le puedo mentir porque nos oirá hablar. ¿Hablar? ¿De qué? Es una reunión secreta. De sufragistas. Madre del amor hermoso y lo dice así, tan tranquila. Pero ¿cómo se le ocurre invitar a esas mujeres a casa? Pueden acabar todas detenidas, incluida usted. Por eso cuento con su discreción. Y nadie sospechará de esta casa. Ni siquiera cuando vean entrar a veinte mujeres con pancartas. No vendrán con pancartas. Y tampoco vendrán todas juntas. Rosalía, en esta casa somos muchas hermanas y todas tenemos amigas. Así que la gente está acostumbrada a ver entrar a mujeres en casa. Además, una reunión así, en un barrio como este, ¿no le parece ridículo? Por completo, señorita, por completo. Entonces, ¿me ayudará a organizarlo todo? Sus hermanas no lo autorizarán. He hablado con Diana y con Francisca. ¿Y están de acuerdo? Dios mío. Primero lo de don Fernando, que Dios tenga en su gloria. Luego lo de su hermana Francisca y la bella Margarita. Ahora esto. En esta casa no ganamos para escándalos. No va a ser un escándalo. Porque nadie se va a enterar y a ver a Rosalía. ¿Por qué cree que ese encuentro suyo con doña Carolina es tan importante? Porque no solo prueba que había comprado el niño. También que temía que yo le hiciese chantaje. Por eso estaba de los nervios. Cuénteme qué sucedió. Yo salía de casa cuando doña Carolina me abordó. Estaba fuera de sí. ¿Qué pretendía poniendo esa hucha a favor del hospicio del Sagrado Corazón en mi tienda? ¿Pero de qué tiene miedo, Carolina? ¿Qué se supone que sé que la altera tanto? Dígamelo. Petra me habló esta mañana del hospicio. Y ahora viene usted con lo mismo. ¿Ha hablado con Petra? ¿Y ha contado lo del niño? ¿Pero de qué niño me está hablando? No la crea. Esa mujer solo trata de perjudicarme contando mentiras sobre lo que más quiero en este mundo. ¿Qué ha hecho, Carolina? Yo no he hecho nada. ¿Ha comprado un niño para engañar a Germán y hacerle creer que es su hijo? Ella intentó negarlo, pero ya era tarde. Está claro que Marianela había amenazado con contar la verdad. ¿Y sabe si Marianela pidió dinero a cambio de su silencio? Sí. Estoy segura de ello. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Por algo que sucedió aquí mismo. ¿Con doña Carolina? ¿Con Marianela? Había bebido más de la cuenta y estaba molestando a los clientes. Así que tuvimos que echarle. Pague una ronda a todos esos clientes suyos con esto y todo el contentoso. A ver, ¿no ha escuchado a mi marido? A molestar a la calle. Llevese su dinero a gastar en otro local, que aquí somos gentes decentes. Decentes, dice. Pues deben ser los únicos de su familia. Si usted supiera quién soy, yo no me trataría así. ¿Tú qué dices? Pregúntale a su cuñada. Vamos, vamos, a la calle, ya ha oído mi mujer. Aquí no queremos alborotadores. ¿Se deja usted esto? No, que déselo, por las molestias. Su cuñada tiene muchos más para mí. ¿Y se fue? ¿Y ya lo último que supimos de esa mujer es que la habían asesinado? Imagínese la impresión que nos dio el saberlo. Claro. De hecho, son ustedes las últimas personas que la vieron con vida. Madre mía. Por Dios. No nos diga usted eso. Aparte de su asesino, claro. ¿Y ya tiene claro quién lo hizo? Si bien tengo bastante claro que usted es la responsable de la compra de ese niño, aún no me queda claro lo del asesinato. Pero ya le he dicho que fue mi marido quien... Señora, por favor, no perdamos más tiempo. Tengo numerosos testimonios que apuntan a que usted lo hizo. Y que su marido no sabía nada. Montó toda esta farsa para mantener a su marido a su lado. Y puedo demostrarlo fácilmente ante un juez. ¿Pero yo no maté a esa mujer? Supondré que da por bueno el otro. De acuerdo. Cargaré con la culpa de lo que he hecho. Pero yo no maté a María Anela Fulgermán. ¿Y por qué haría algo así su marido? La chantajeada era usted, no él. Para estar con su querida. Es que no se da cuenta. Conmigo en la cárcel Germán será libre para estar con su amante. ¿Qué amante? No, no tengo ningún amante. Y nunca habría elaborado un plan tan rocambolesco para librarme de mi esposa. En este momento se trata de su palabra contra la de su mujer. Y ambos durmieron solos la noche del crimen, por lo que pudieron hacerlo. Y los dos tenían motivos para matar a Marianela. ¿Pero qué motivos tenía yo para matar a alguien que no conozco? ¿Y cómo sé yo que usted no la conocía? Filtra, ¿eres tú? Sí. Ahora hago la comida, ¿eh? Mañana mismo vuelvo a la fábrica. ¿Estás decidido? No, padre, si todavía está con Valencia. Yo estoy perfectamente. Estoy harto de estar aquí, aburrido y solo, esperando a ver si recupero la vista. ¿Y si no la recupero qué? No, no diga eso. Anda, hija, siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa. ¿Nada? No, que esté ciego no quiere decir que no me dé cuenta de lo que pasa. Y tú estás triste. ¿Has discutido con don Ricardo? No. ¿Con un compañero? No. ¿Con una amiga? Ay, padre va a parar con las preguntitas. Como si no conocieras a tu padre. He discutido. Con Miguel. ¿Y por qué? Porque él quiere volver conmigo y yo no. Ya está. Y pensar que no te apoyé cuando querías dejarlo. Cuánta razón tenías. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque desde que don Ricardo lo nombró, capataz, ha cambiado mucho. Se ha convertido en una mala persona. Y tú supiste verlo a tiempo. Pero antes no era así. Simplemente es que yo dejé de quererle. Ay, que no merece que te pongas triste por él. Te mereces a un hombre bueno, amable, trabajador, que te cuide, que se preocupe por ti. Que te haga sentir bien cuando está contigo y que te quiera igual que lo quieres tú. Bueno, por un hombre así sí que merece la pena sufrir y luchar. Pero no por un sinvergüenza como Miguel. ¿Estás ahí, hija? Sí. Ahora mismo hago la comida, ¿eh? Bueno, pues ya sabes el hombre que te conviene. Sí. Lo sé muy bien. Llevo toda la mañana intentando hablar con usted. ¿Se puede saber por qué no me ha cogido el teléfono? Eso es porque estoy haciendo eso que llaman trabajar. Quizá te suene. No estoy para ironías. ¿Ah, no? No, la casa ya era mía y mis hermanas me la han jugado con la ayuda de la tía Dolfina. ¿Y usted qué ha hecho? Nada. Quiero que despide a Diana y a Adela y que llame a la tía Dolfina para... ¡Basta! Estoy harto de tus chiquilladas y no pienso seguir escuchándolas ni un minuto más. ¿Crees que eso es un problema? Eso es porque no tienes ni idea de lo que es tener problemas. Eres una niña mimada y tienes tan pocas preocupaciones que tienes que correr a inventártelas para asentirte a alguien. Pero sin mí no eres nadie. ¿Has entendido? Y ya que me vienes con eso que llamas tus problemas, ¿quieres saber lo mío? ¿Quieres conocer los riesgos a los que yo me enfrento? ¿Para qué tú vivas entre algodones en casa rodeada de lujos? No, no, ya estoy bien. Bien. Pues vámonos para casa. Y si no me molestan las visitas sorpresa, pero es que vamos a comer dentro de nada, por eso. Ya, pero hay tantas cosas que preparar para la boda y tantas cosas de las que preocuparse. Luis, por favor. En cualquier caso, eso solo son excusas porque no puedes estar dos horas sin verte. Uy, pues a ver cómo lo haces para dormir. Luis, venga, que te veo por la tarde. ¿Estás bien? Sí. Claro. ¿Y esa cara? ¿De qué cara me hablas? Has puesto la misma cara que cuando padre te daba aceite de ricino. Uy, qué exagerada. ¿No estás a gusto con Luis? Claro que estoy a gusto con Luis. Es que te vas a casar con él y no veo a la misma Francisca que veía cuando estabas con Gabriel. Bueno, porque ya no soy la misma. Y ahora, ahora soy más feliz. Con esa cara, más feliz. Sí, esa boda es lo mejor que me puede pasar, Celia. Es lo mejor para mí, para mi futuro y para lo que tenga que venir. Si tú lo dices. Celia, hace mucho que no te pregunto por el doctor Uribe. No sé cómo va todo. Es que hace mucho que no lo veo. Simplemente tengo que ir de vez en cuando a confirmar que sigo los pasos que él me indicó. Yo creo que no es conveniente que veas tanto a Aurora. ¿Y por qué no es conveniente? No fue tu enfermera. Igual te recuerda lo mal que lo pasaste con la terapia, Celia. Claro, pero es que si yo superé la terapia con éxito fue gracias al doctor Uribe y a Aurora, que me ayuda con el seguimiento. Entonces, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Igual que tú. Te estoy muy agradecido por los cuidados, por la discreción y, bueno, sobre todo por lo que tú ya sabes. ¿Eso de lo que no se puede hablar en voz alta? Y mucho menos en público. No lo hice por ti. Lo hice por Europa. Por la paz. Por el mundo entero. Me haría que lo recuerdes con humor. Yo pasé mucho miedo. ¿Sí? ¿Tú no? Yo me lo pasé muy bien. ¿Bien? Sí. Sí. Los nervios, la tensión, no sé, fue muy emocionante. Nunca me había sentido tan viva. Eres una caja de sorpresa. Pues aquí te va otra. Pues aquí te va otra. Quiero seguir colaborando con vosotros. ¿Qué te parece? Vaya, me esperaba un poco más de entusiasmo. Es arriesgado, Diana. Muy arriesgado. No todas las misiones son tan sencillas como dejar un sobre en un café. Hay cosas para las cuales, afortunadamente, creo, no estás preparada. Bueno, pues enséñame. Pero no es tan fácil. Y además, yo sufriría por ti. No me gusta en nada ese paternalismo tuyo. Además, piénsalo. Una señorita de renombre, como yo, lo tendría más fácil para acceder a ciertos lugares. Y jamás levantaría sospechas. Eso es cierto. ¿Qué te parece? Me parece una locura, pero me parece más locura llevarte la contraria. Se lo voy a comentar a mis superiores. Ellos me dan la respuesta definitiva. Diles que estoy deseando empezar. La víctima del chantaje siempre fue doña Carolina, nunca don Germán. Él no supo nada de esto hasta el final. ¿Tiene pruebas de ello? No, no las tengo. Pero me lo habría contado. Parece muy segura. Germán solo estuvo preocupado cuando el niño desapareció. Cuando estuvo de vuelta estaba feliz. Parece conocer usted muy bien a don Germán. ¿A qué se debe tanta proximidad con un hombre casado? ¿Qué insinúa? Solo le comento lo que veo. Don Germán fue muy buen amigo de mi padre. Y es uno de nuestros mejores clientes. Lo conozco desde hace muchísimos años. Somos muy buenos amigos. Bien. Según esto, su amigo don Germán no sabía nada del chantaje. Nada. Además, cuando Marianela estuvo aquí, habló de la gallina de los huevos de oro, no de las gallinas. Y dejó bien claro que se refería a mi cuñada. ¿Así es? No. Se equivoca. Y quienes digan todas esas cosas mienten. Yo no maté a Marianela. Fue Germán. Señora, por favor, tranquilícese. Tuvo que ser mi marido. No dejé que se salga con la suya. Sí, me disculpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le ha dicho ese hombre? Lo que necesitaba para cerrar este caso. A la vista de lo que sabe y de todo lo que le he contado yo hasta ahora, le pido que sea totalmente sincero conmigo. ¿Cree que su mujer mató a Marianela? Mira, le contaré lo que me dijo mi esposa cuando le pregunté sobre ese tema. Tú querías ser padre y nosotros no podíamos. ¿Qué acto de generosidad por tu parte? Solo quería mantener unida a esta familia. ¿Mintiéndome? Las mentiras son ya algo habitual entre nosotros. No, no, no. A mí no me metas en eso. A mí no me culpes. Yo dejé de quererte hace mucho tiempo y te lo dije. No hay ninguna excusa para lo que has hecho. Y encima te has deshecho de la única persona que conocía la verdad. ¿Has asesinado a Marianela? ¿Pero qué dices? Yo no he matado a nadie. No sé de qué estás hablando. ¿Por qué debería creerte? Germán, he cometido muchos errores, pero jamás mataría a nadie. Ni siquiera a ella. No sé de qué hablas. ¿Y usted la creyó? Mi mujer me había metido tantas veces que ya no sabía qué pensar. Pero me pareció que decía la verdad. Sinceramente, yo no creo que mi mujer sea capaz de matar a nadie. Mire, a pesar de todo lo que me ha hecho sufrir con el tema este del niño, no quiero que pague por un crimen que no ha cometido, aunque eso me convierta en el principal sospechoso. Es usted un buen hombre, don Germán. Y tengo bastante claro que usted tampoco mató a Marianela. Ni usted, ni su mujer. Entonces, ¿quién lo hizo? Han detenido a un hombre con el broche que llevaba a Marianela en el momento del crimen. El broche que le robó a su mujer. En las ropas de ese hombre había restos de sangre. Y después de apretarle un poco, ha confesado que robó y mató a Marianela. Su mujer permanecerá en la cárcel por la compra del niño. Pero usted está libre. Madre, por favor, relájese, que se va a desmayar. No querrá que su hijo la vea así cuando llegue. No puedo evitarlo, hijo. Hasta hace dos días le creíamos muerto. Pero tienes razón, tienes razón. Soy una loigorri y debo recomponerme. Ay, hijo Cristóbal, qué alegría. Pensé que ya nunca más podía abrazarte, hijo mío. Madre, la verdad que para mí también ha sido un alivio descubrir que estaba vivo. Ay, calla. Mi amor. No sabes cuánto he sufrido pensando que no volvería a verte. Lo siento mucho. Lo importante es que volvemos a estar juntos y nada volver a separarnos. Yo también me alegro mucho de verte. Gracias, Blanca. Ven aquí. Yo no voy a hablar de lo mal que lo he pasado, sino de lo bien que lo vamos a pasar. Porque esto hay que celebrarlo como se merece. Que no te quepa la menor duda, hermano. Claro que sí. Pasemos al comedor. Tanto Engracia como la cocinera han preparado una cena de bienvenida. Especial, ¿eh? Vamos. Vamos todo. Vamos. Blanca, Blanca. Te he visto un poco seria antes. Sonríe un poco más. Y al menos está vivo. Y quiero que vea lo felices que somos. Claro. ¿De acuerdo? Ya va, ya va. Pero qué jolgorio es este. ¿Dónde está Francisca? Necesito hablar con ella. Váyase, por favor. Estas no son maneras de entrar en una casa. No pienso irme hasta hablar con Francisca. No me obligue a llamar a los guardias. Muy bien, pues haga lo que tenga que hacer. ¡Francisca! ¡Cállese! ¡Francisca! ¡Cállese, por Dios! ¡Francisca! Déjela, Rosalía. ¿Qué quieres? Quiero saber por qué me has apartado de tu lado, como quien tira una colilla al suelo y luego la pisa. ¿Por qué has jugado conmigo de esta forma? No tiene por qué hablar con él, señorita. Suba. Yo me encargaré de este caballero. Te he dejado. Porque es lo que hay que hacer. Cuando no quieres a alguien. No. Sé que me querías. Porque yo te quería de la misma... ¿Qué digo te quería? Te quiero de la misma forma, Francisca. ¿Y ese amor no se desvanece de la noche a la mañana? Sí, sí. Si aparece otro. ¿Otro? No, te lo estás inventando. No, no me he inventado nada. Me voy a casar con él. ¿Con quién? ¿Con Luis? No, 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 no lo entiendo, Francisca. Es que no hay nada que entender. Le quiero y punto. Es perfecto para mí. Es muy cercano a mí, a mi vida. ¿Qué fui yo entonces? Pues un primer amor. Pero se acabó. Venga ya, Francisca. Me niego a quererme ese disparate. No puedo... El disparate es lo que éramos nosotros, Gabriel. Una señorita y el hijo de unos cantineros. No sé ni cómo duramos tanto. Muy bien, así que esa es la razón, ¿no? Yo para ti no soy nada. La razón es que somos muy diferentes. Ya lo creo. Puede que vivas en este palacio. Pero no eres mucho mejor que yo. Eres... Eres una mentirosa. Y una hipócrita. ¿Qué va a hacer? ¿Devolvérmela? ¿Es esta la educación que le han dado sus padres? Puede que mis padres no sean ricos, señora. Pero le aseguro que me han educado muy bien. Claro. Por eso entra usted aquí insultando y gritando. Ya oiga la señorita Francisca. Si no quiere empeorar la situación, le ruego que se vaya inmediatamente. Ojalá pudiera odiarte, Francisca, por esto. Yo no puedo. No llores, señorita. Ha hecho usted lo mejor. Lo mejor para usted y para su hijo. No llores. No llores. Eres un canalla. Por tu culpa estoy aquí dentro. Cuando no eres tú, ¿quién debería estar en la cárcel por todo el mal que me ha hecho? No. Estás aquí dentro por tus mentiras y por tus engaños. Y da gracias que han encontrado al asesino de Marianela porque empezaban a pensar que eras tú. ¿Y seguro que tú fuiste el primero en señalarme? No, yo no hice eso. Yo les dije que no creía que fueras capaz. ¿Seguro que les dijiste eso? Sí. Eso es que todavía hay algo de esperanza para nosotros. Por favor, Carolina. Y el niño. ¿Qué va a ser del niño? ¿De verdad te importa ese niño? Pues claro que me importa. Pensé que teniendo una familia volverías a enamorarte de mí. Pero eso es una locura. Es que no te das cuenta de que todo esto lo he hecho por ti. ¿Qué más pruebas de amor quieres? ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te quiera más que yo? Carolina, eso no es amor. El amor no son mentiras, ni trampas, ni falsas acusaciones. El amor... El amor es sinceridad. El amor no pone condiciones. ¿Y por qué no puedes sentir eso por mí? Porque el amor no se decide. Y si de verdad me quisieras, me dejarías ir. No. Llámalo como quieras. Pero te amo demasiado como para dejar que te vayas con esa fulana. No lo voy a permitir jamás. Ya es tarde, Carolina. Adiós. Germán, no te vayas. Tú eres tan culpable como yo. Todo esto lo he hecho por ti. Germán, no me dejes aquí sola. Mi amor, vuelve. No quiero estar aquí sola. Tenemos exactamente donde queríamos. ¿No es un poco raro que te pida ayuda? Eso indica que está desesperado. Que no sabe cómo saldar la deuda con los ingleses. ¿Y cómo le vas a ayudar? Eso lo tenemos que decidir ahora. Pero la buena noticia es que estamos a punto de darle la puntilla. Van a acabar todas detenidas, como si lo viera. Serán solo cinco o seis mujeres. Y si alguien pregunta, pues diremos que es una reunión de amigas. Amigas inglesas, que eso sí que es raro. La única inglesa es Emma Goldman. Pero tiene una trayectoria y cualquiera la puede reconocer. Van a meter en casa a una mujer perseguida por la policía. Y a mí eso me parece fatal. Marina es una mujer maravillosa. Maravillosa. ¿No es lo que sufrió al enterarse de tu supuesta muerte? Lo supongo. Y lo siento, pero no podía comunicarme con nadie. ¿Y lo que sufrirías si se enterara de que no te fuiste a Marrocos por ella? Eso sería un golpe muy duro para ella. Se me ha metido una voz en la cabeza, Germán. Una voz que me dice que todo esto lo has preparado tú. Yo le digo que te amo. Y la voz me dice que por amor se vive y por amor se mata. Que el amor es más fuerte que el odio y la rabia. Carolina, me estás haciendo daño. Me estás clavando las uñas. Señorita Diana, en la puerta hay un número alarmante de mujeres. Usted me dijo que la reunión sería solo para cinco o seis señoras. Eso es lo que me han dicho, doña Rosalía. Petra, yo a tu lado... a tu lado me sentía vivo por primera vez en muchísimos años y no sabes la fuerza que me dabas para enfrentarme a todo. ¿De verdad? No podemos bajar la guardia en ningún momento. Creo que exageras con tantas precauciones. ¿Y tú todavía no te das cuenta del riesgo que corremos? También corremos riesgo entrando en una habitación de hotel. Mi vida actual es un claro ejemplo de lo que es ir completamente en contra de mis deseos. ¿Tu vida actual? Blanca, acabas de casar. Sí, sí, lo has oído bien mi vida actual. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Blanca. Yo no estoy tan segura de eso. Necesito un margen de maniobra para saber qué ha ocurrido. No le van a dar más tiempo. ¿Te has venido a ponerme nervioso? He venido para sugerirle una solución. A ver si yo ya la tengo. Encontrar un cargamento de opio. ¿Sabes algo de eso? Ese cargamento parece haber desaparecido como pararte de magia. ¿Cuál era esa idea que decías? Soy tu esposa, Rodolfo. Supongo que tengo todo el derecho a saber por qué mi marido no cena conmigo esta noche. Ya te lo he dicho porque tengo planes. Y no me dices con quién y no me das más explicaciones. Es que no tengo por qué hacerlo. Nos quedamos con este mensaje final de la señorita Goldman. Muchísimas gracias. Elia, ¿quién llama de esta forma? No sé, voy a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.